Sin estar conscientes que para aquellos que no eran como ellos, los buenos viejos tiempos no eran tan buenos. Depende de tu perspectiva. Dios nos dio la espalda. Nosotros vemos esos putos hilos, versos que escribo, algo es que destilo. Tropecé porque caerme es mi estilo y me levanté porque en cualquier sitio te juro que yo sobrevivo. Lleve, llueve mucho, el frío te hace sentir desnudo, un débil lucho en los muros. Un dios lo absurdo, si se llena de monstruos el mundo, yo lo purgo, no lo dudo. La vida es una mujer y la muerte también lo es. Nosotros vemos esos putos hilos, versos que escribo, algo es que destilo. Tropecé porque caerme es mi estilo y me levanté porque en cualquier sitio te juro que yo sobrevivo. El mundo siempre ha sido lo mismo y el amor nuestro magnetismo. Y el odio con droga igual sabe riquísimo, esta forma extraña de ver el mundo me mantiene en vilo. Nosotros vemos esos putos hilos, versos que escribo, alcohol que destilo. Tropecé porque caerme es mi estilo y me levanté porque en cualquier sitio te juro que yo sobrevivo. Primorios, hechiceros que van a glogrio, demonios a los que agobio, extractos entre orillas del tanubio. No hace falta que algo sea malo para que esté prohibido. ¿Por qué estoy hoy aquí si ayer ya salió aunque fuera mi herido? ¿Por qué aún no cuento conmigo si ayer soñé contigo? Ah, ¿por qué el amor da tanto vértigo? ¿Por qué es tan hereje el clérigo? Ah, nosotros vemos esos putos hilos, versos que escribo, alcohol que destilo. Tropecé porque caerme es mi estilo y me levanté porque en cualquier sitio te juro que yo sobrevivo. Ah, sí, no, en ti, en ti. Déjame volar contigo, hazme amigo de mí mismo. Espejismos en el sueño, en la literatura, algoritmos. Te quiero mucho pero soy muy típido. O eso creo como que lo vengativo es legítimo. Me despierto tristísimo con o sin motivos. Mi guerra está en esta lírica que me tiene cautivo. No encuentro excusas, tampoco motivos. Me encuentro solo pero solo cuando te quiero vivo. Quizás el mundo deba arder esta vez. Destruimos el sueño americano. Esta es una pesadilla americana. Las autoridades han confirmado que el vicepresidente le ha disparado y asesinado al fiscal general. Mientras el punto muerto está entrando a su casa.